Recostándome en el dolor Absorbiendo mi propia sal Algo se cerró, algo se cerró Y ahora estoy mirando mi cuerpo enfermo Cárceles de sangre sin amor Sombras viejas buscándome No poder salir, no poder salir Y ver la noche mojar mis labios No Sentir No alivio mis ganas Sentir No saber morir No saber morir No acabo al mar Seguir Sin saber vivir Sin poder salir Sin poder salir Sin poder salir Como una vaga idea del fin No lo vi llegar No lo vi llegar Y ahora está encerrándome entre sus ganas Como una larva sin poder Desplegar sus alas sobre el miedo No querer caer No querer caer Y solo estar hundiéndome Paso a paso No 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 Sentir No alivio mis ganas Sentir No saber vivir No saber vivir No saber morir No saber morir Morir No acabo al mar Seguir Sin saber vivir Sin poder salir 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 Sin poder haber Comerar su fuego en mi Como una piedra en el barro No la vi llegar No la vi llegar No la vi llegar Y ahora está abrazando este cuerpo enfermo Sentir, no alivio mis ganas Sentir, no saber morir No saber morir No acabo alas Seguir, sentir, no saber Sentir, no saber morir 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 Sentir, no saber morir